Roxana Macre Flores es una joven del pueblo Rama que aspira a profesionalizarse en Huracán Recinto Bluefields, procedente de Indian River, ubicado en el municipio de San Juan de Nicaragua, departamento de Río San Juan. Aspira a estudiar la carrera de ingeniería agroforestal, pues su deseo es aportar al cuido del medio ambiente, principalmente en su comunidad donde ha crecido amando a la madre tierra. Su interés por los recursos naturales surge a través de la necesidad de continuar preservando una de las reservas más importantes del país y la cual es parte del territorio que la vio nacer y crecer, la Reserva Biológica Indio Maíz. Me nace la idea de venir a la Huracán porque han llegado bastante gente de la Universidad de Huracán con proyectos y para mí es interesante poder venir a conocer acerca de la universidad. Opto por la carrera de ingeniería agroforestal. Roxana destaca que el amor por la reserva es algo que le han inculcado sus padres y ancestros, por ello la necesidad de protegerla y trabajar en acciones que favorezcan y promuevan la importancia de mantenerla viva. Me gusta esta carrera porque tenemos una reserva que se llama Indio Maíz y yo veo la necesidad de protegerlo como nos lo han inculcado nuestros padres y también nuestros antepasados. Bueno, la Reserva Indio Maíz está ubicada, como ya saben, en nuestra comunidad y yo veo la manera de cuidarlo hace poco, no sé si saben del profesor Silvano, que él llegó a un proyecto de estrategia de cómo cuidar la reserva porque hay un problema que lo están deforestando. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión de plantar árboles, entonces fuimos a esa gira y plantamos más de, creo, 250 árboles a cada familia que vive en la reserva. Y si nosotros vamos a plantar árboles, nos reunimos todos, hacemos como una reunión y nos dividimos en grupos porque nuestra comunidad es un poco grande. Entonces, desde el municipio a llegar a la reserva son como ocho horas, entonces tenemos que prepararnos bien la hora, qué vamos a ir a hacer, de qué manera vamos a ir a hablar con las personas. Antes de entrar a la universidad, Roxana terminó su educación primaria y secundaria en la Escuela Angélica Mongrío del municipio de San Juan. Es una joven que, además de amar la naturaleza, cree que los buenos valores inculcados por sus padres son fundamentales para salir adelante. Mi primaria y mi secundaria la estudié en el municipio de San Juan, en el colegio Angélica Mongrío. Soy una persona respetuosa con mis padres porque ellos nos han enseñado a respetar a los mayores y trato de enseñar eso o traerlo a esta universidad. Los estudiantes de nuevo ingreso de esta Casa de Estudios Superiores Interculturales son preparados en el curso propedéutico, un espacio para refrescar lo aprendido en la secundaria y conocer aspectos fundamentales de esta institución. Pues me he sentido bien porque nos han atendido bien y como que nos entienden que somos de comunidad diferente y casi no entendemos el español y todos los profesores nos han tratado bien, nos entienden, nos tienen paciencia. Ha sido una experiencia bonita porque normalmente nosotros no convivimos con un misquito o un mestizo. Entonces es algo nuevo para mí, pero interesante conocer otras culturas, su lengua, sus costumbres, tradiciones, su manera de pensar. Me pareció interesante su visión, que es de formar hombres y mujeres con actitudes que sean amigables con el medio ambiente. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.